Buenas tardes, mi nombre es Adrián y os vengo a presentar una actividad que realicé en este museo. Y bueno, el título ya es un poco spoiler, es una gincana literaria en el Museo del Prado. Pero bueno, ahí luego os voy a contar alguna sorpresilla. Primero, ¿a qué curso y a qué signatura estaba dirigida? Era para literatura universal de primero de bachillerato. Claro, tenía muchas ventajas puesto que al ser una asignatura optativa, compitiendo contra otras como Historia, etc., pues tenía 11 alumnos. Entonces eso también era un pro para mí para poder realizar esta actividad. Se agradecía. Por otro lado, quiero decir que esta actividad es totalmente interdisciplinar, o sea, se puede adaptar a cualquier asignatura y a cualquier edad. Si os atrevéis a hacerlo, una gincana con estudiantes más jóvenes que tienen que tener su miga. ¿Por qué he decidido realizar una actividad así? Bueno, mi idea principal era coger los contenidos que había dado hasta entonces en la asignatura de literatura universal, que era literatura antigua, literatura bíblica, literatura grecolatina, literatura medieval y un poquito del Renacimiento. Entonces era conseguir manejar todas esas propuestas de la asignatura y mezclarlas con las obras que se encuentran en el Museo del Prado. Para relacionar estas, introduje una plataforma que ellos utilizan mucho, que es Twitter. Ellos están todo el día con el móvil, entonces, y bueno, yo he de decir que también, entonces entiendo que sea parte de su día a día y creo que es muy importante también utilizarlo en clase, puesto que así te van a atender mucho mejor. Fue realizada durante este curso en el Colegio Bernadette, que se encuentra en Aravaca, en Madrid. Bueno, ¿por qué el Museo del Prado? Primero porque es uno de los grandes museos de España. Ellos como estudiantes pueden venir gratis, o sea, igual luego deciden volver ellos por su propio pie. Y además de que es su gran colección de obras, pues te hace poder adaptar cualquier, como hemos visto hoy, cualquier tipo de asignatura y cualquier tipo de actividad en sus pasillos. Y bueno, porque Twitter, ya he dicho un poquito, porque son nativos digitales, se mueven con las redes. Sí que es verdad que Twitter va en decadencia, ahora es Snapchat, Instagram, pero bueno. ¿Qué objetivos me quería plantear y conseguir con esta actividad? El más importante era que ellos relacionaran los contenidos que habíamos visto en la asignatura, ¿vale? Con las diversas obras que yo había elegido dentro del Museo del Prado. Otro de los objetivos es, como fanático yo del arte que soy, era que se pararan a fijar un poquito en un museo cómo también se puede aprender literatura y de muchas otras más cosas, como hemos visto. Por otro lado, investigar de forma rápida y ágil diversas cuestiones que les voy proponiendo a través de la plataforma, porque al fin y al cabo era una gincana y el salseo era de a ver quién ganaba de los grupos. Y tenían para eso que investigar todos de forma rápida, con sus móviles, con la información del cuadro, de internet, las diversas preguntas que yo les iba proporcionando en un dosier. Y por último, obviamente, trabajar y pensar en equipo. Bueno, con metodologías, pues obviamente destaca la gamificación, al fin y al cabo es una gincana, el objetivo es pasárselo bien, pero pasárselo bien para aprender. El aprendizaje basado en problemas. Yo les planteo una serie de problemas que tienen que ser ellos los que me entreguen la solución, por así decirlo. Y por otro lado, el trabajo cooperativo. Van a ser ellos los que uno se encargue de llevar el móvil, de contestarme, de preguntarme, el otro de llevar el dosier, de completarlo, de escribirlo, de buscar la información. Y cada grupo se organizó de la forma que creyó conveniente. ¿Qué preparación previa he llevado para diseñar la actividad? Además de las horas sin dormir por la noche pensando, ¿vale? Primero, relacionar los contenidos, ver qué contenidos de la asignatura y qué cuadros del Museo del Prado iba a utilizar. ¿Vale? Claro. Entonces, entré en la página web, seleccioné en torno a unas 20 obras, quería quedarme con 10. Y claro, fue el error de principiante de buscar obras en la web que luego no iban a estar expuestas. Así que de unas 20 me quedé con que solo había expuestas dos. ¿Vale? Entonces, vuelta de tuerca, tuve que hacer, diseñar la propia actividad viendo los pasillos del Museo del Prado. Al final, conseguí subsanar el error y me hice con estos 10 cuadros. Bueno, son obras porque también incluyo escultura, un sarcófago. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues aquí el Homero. Este me iba a dar pie a Ilíada, Odisea, rapsodas griegos, las musas, la inspiración que recibían, el Dante Pensativo, la Divina Comedia, el de Camerón. ¿Vale? Todo eso me iba a servir para tratar los temas que ya habíamos dado. Por otro lado, crear los equipos. ¿Vale? Y sus cuentas de Twitter. Decidí seguir un poco con la temática y diseñé los tres equipos, que eran equipo Atenea, equipo Renacentista y equipo Monjescopistas. ¿Vale? Que ese fue el más querido por todos. No sé por qué. ¿Vale? Y bueno, diseñé las tarjetas de acceso que les iba a dar yo el mismo día del museo, porque todos sabemos que si les damos algo antes lo van a perder. ¿Vale? Y bueno, les puse el correo, el usuario de Twitter que iban a tener y la contraseña. ¿Vale? Por otro lado, crear los dosiers que iban a tener las diversas preguntas de todas las obras. ¿Vale? Luego os contaré un poquito cómo hice lo de Twitter, porque hasta ahora no hay nada tecnológico. ¿Vale? Entonces diseñé una serie de preguntas, pues unas más de investigar, otras más de escribir la obra, un poco preguntas sobre la asignatura relacionadas con el cuadro. ¿Vale? Y creé este dosier base y pensé, ya, pero bueno, si todos tienen las mismas obras y siguen el mismo recorrido, pues van a ir de la mano. Bueno, entonces lo que hice en los otros dos dosieres fue cambiar el orden de las obras, para que así no se fueran pisando los talones. Bueno, el dosier es lo que más tarde me serviría a mí para contar como una actividad de clase de trabajo cooperativo. El último de los pasos fue crear las pistas, las pistas que yo les iba a dar por Twitter y ellos tenían que adivinar de qué cuadro se trataba. ¿Vale? Por ejemplo, la sala de las musas donde está información. Vete cerca de información para que ellas te puedan dar un poco de inspiración. Entonces, yo les daba esa pista y ellos tenían que ser capaces de encontrar esa obra. Por otro lado, a ver, yo qué sé. En una escultura del escritor de la Divina Comedia, encontrad, pero no os apresuréis, él sentado está. Pues, ¿vale? El antepensativo. Luego yo me hice este cuadrito con la sala, el número de sala, el autor y la obra, por si acaso se perdían. Entonces, me escribían por Twitter, no encontramos nada, socorro. Entonces, yo ya con un plano me podía decir, pues, podéis ir por esta sala quizás. Era un poco de ayuda para mí. Así que llegó el día de ir al museo. Esta actividad la realicé el 18 de diciembre. Y, bueno, así como pasos ese día a seguir, pues, vinimos aquí, sacamos las entradas y fuimos a la sala de las musas. A partir de ahí, les dije que se dividieran en grupos. Creo que eran de cuatro personas. ¿Vale? Y entonces, a partir de ahí, les di la tarjeta de acceso. Previamente, había que decirles, no que trajeran el móvil, porque eso siempre lo traen, sino que se hubieran instalado Twitter, que igual alguno no lo tenía, y que lo tuvieran cargado, que eso también es más difícil. Les repartí, iniciaron sesión, y luego les dije algunas normas básicas. Pues, al fin y al cabo, esto es un museo. No se corre, no se grita, no se... Bueno, las normas básicas que hay que decir siempre, por si acaso. Así que, a cada uno de los grupos, empecé a darles sus primeras pistas. Por ejemplo, al primer equipo, una escultura, esta ya la he leído antes, es del Dante Pensativo. Luego, el otro, al igual que las poetisas griegas, la mujer de este cuadro toca la doble flauta, que te duermes y no te enteras. Era la escena pompeyana, de la siesta. Y, por otro lado, ya llegan los reyes. Este cuadro has de encontrar para ver a los reyes magos al niño adorar. Luego, como había varias escenas de la adoración de los reyes magos, yo en esa parte del dosier les puse de pista la fecha, para que no se liaran de cuadro. Claro, y cuando ya tenían la primera pista, me pedían por Twitter, a través de Twitter, la segunda. Entonces yo le contestaba. Listos, la pista... Porque la verdad es que lo hicieron muy rápido. La pista dos es, muchos años y salas atrás, debéis de ir para ver a este poeta ciego resurgir. Bueno, en este caso se trataba del Homero ciego, del busto de Homero ciego. Claro, ahí como era un busto, yo ahí les pillé, porque estaban un poco, yo creo que buscando un cuadro. Entonces me dijeron, en plan, no encontramos nada. No encontramos absolutamente nada. Una pista y le puse, ahí van los griegos a la ayuda. La pista dos no es un cuadro. ¿Vale? Y nada, en el momento lo encontraron. Luego también les di otras pistas, un poquito más llamativas, en plan de, bueno, uno de los cuadros que debéis de buscar es del mismo autor que mis calcetines. ¿Vale? Eso sí, nada más terminar la actividad me hicieron enseñarle los calcetines, a ver si era verdad. Por otro lado, había grupos que no interactuaban tanto, que es que no sé de vosotros, ¿dónde estáis? Por favor, que estáis bien. Y se nos ha costado un poco esta. Pero bueno, ahí se fueron desenvolviendo. También les mandaba advertencias a distancia porque tenía su plena atención. Primero, porque estaban mirando el móvil, que eso ayuda. Y segundo, por si me daba por cambiar las normas del juego, les daba una pista o algo, recibían un tuit, entonces automáticamente lo leían. Entonces yo les dije, bueno, recordad que el Museo del Prado es un lugar donde habitan las musas, hay que estar... ¿Vale? O recordad que hay que disfrutar del arte también. O luego, un poquito más enfadado en los pasillos del museo, recordad que no se corre. Eso, dejarlo para el cross. ¿Vale? Por otro lado, también les iban mandando de vez en cuando algunas recomendaciones o curiosidades, pues es uno de los más importantes del mundo, así como uno de los más visitados. Que se puede encontrar también a Velázquez, Hashtag Prado Ullea, o incluso que junto con el Museo Thyssen y el de Reina Sofía forman el llamado Triángulo del Arte Meca de numerosos turistas de todo el mundo. Aparte de estas curiosidades, también les mandaba actividades que tengan que ver con la diversidad que sucedía en esa misma tarde o en los próximos días. Ya aprovechando que tenía su atención, pues les mandé este tuit de la joven compañía, una compañía de teatro joven que hacía un proyecto para la diversidad étnica. Entonces, les iba mandando también cositas por si querían ir, es esta tarde, no os lo perdáis, tal. Y bueno, había veces que se desesperaban. Había momentos en los que no me dejaban, vamos, dejar de tuitear, no podía parar. Y hubo un momento en el que no daba basto y no les contestaba y se enfadaban. Me enviaban tuits. Porfa, Adrián, responde. Adrián, responde ya. Hola, 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 Adrián, Adrián, Adrián. La pista, la pista, la pista. Y yo, chicos, que el wifi se había caído. Hazme tiempo, hazme tiempo. O sea, que estaban metidos todos y todas de lleno. Y bueno, y lo mejor es que no salí de la cafetería. Cuando me dijeron que habían acabado, ¿dónde te encontramos? Y en la cafetería. Risa malvada. Y bueno, estáis esperando a esto, que es el ranking final, donde el equipo monjes quedó en la tercera posición, seguido del equipo renacentista y a la cabeza el equipo atería. Vale, como... Mira qué felices son. Vale. Como reflexiones finales, me dijeron que se lo habían pasado muy bien. En palabras de varios alumnos, que era una actividad distinta y al fin y al cabo es lo que ellos necesitan. Es movimiento, es salir de la rutina, es hacer cosas distintas. Si incluyes los móviles ya, conseguirás que te amen, la verdad. Y bueno, yo creo que por mi parte aprendieron un poquito a fijarse en las obras, aunque sea muy rápido y muy frenético, porque una ginkana es eso, una competición. Aprendieron a fijarse en el arte. Yo creo que también trabajaron en equipo, porque si no, no lo hubieran hecho. Porque lo que no sabe uno se apoya en el otro. ¿Vale? Y volvemos a recalcar la flexibilidad que tiene esta actividad para las demás asignaturas. Y nada, muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.